La socialización se realizó en el quinto plenario de la Mesa Amplia Nacional Educativa, MANE, en donde fue debatido el borrador de la exposición de motivos de la propuesta alternativa para modificar la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia. En esta ocasión se reúnen en la Universidad Industrial de Santander para sancionar la exposición de motivos de lo que será la ley alternativa por parte de los estudiantes de educación superior. Nos hemos dividido en cinco mesas los cinco ejes fundamentales de la reforma que hemos considerado, dentro de ellos bienestar universitario, autonomía, financiación, derechos humanos, calidad académica. En el encuentro participaron más de 1.700 estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país. A partir de ahí vamos a empezar a estructurar punto por punto, un poco más definida, lo que sería la propuesta de los estudiantes, la propuesta de la MANE, de lo que sería la nueva ley de educación superior, que saldremos a defender a las calles muy pronto, pues en las diferentes ciudades del país. Los estudiantes esperan que la propuesta alternativa esté lista el 12 de octubre próximo, con los aportes que la comunidad educativa ha hecho a este documento.